Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Elmo y este es el resumen del tercer día de cuartos de final. T1 lo vuelve a hacer. La dinastía no tuvo piedad de Top Esports y los derrotó con un contundente 3 a 0. Si bien el primer juego fue bastante cerrado, el ingenio de Faker y compañía pudo romperlo en el varón del minuto 28. Después de eso, los campeones del mundo arrasaron la segunda partida sin una sola baja y con una ari de Faker sensacional. Para posteriormente terminar todo en el juego 3, donde el número 2 de la LPL lo intentó, pero el esfuerzo de Jacky Love no sería suficiente contra Kumayushi. Este domingo finaliza los cuartos de final con FlyQuest frente a Gen.G, la esperanza del occidente frente al campeón del MSI. Y esto es todo por ahora, no olvides seguir nuestras redes sociales para no perderte de nada. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!